Saliendo Danubio ahora por sector derecho, ahí viene Alejo Cruz, que solo que está el viruta, Vera lo asiste, se viene el gol de Danubio, está, gol, el colo, gol, 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 de Danubio, gol, gol de la franja, el colo Santiago Romero, con lo inexorable ley del ex, centro desde la derecha, que solo estaba el viruta, le dio tiempo para parar la pelota y asistir al colo Romero, que también estaba solísimo, solo Vera, solo Romero, salió a chicar y chazo, definió notable el colo, se la picó y es gol de Danubio que sorprende en el parque a los 8 minutos, gana la franja 1-0. Y Danubio no había llegado todavía ni hasta el borde del área y sacó una pelota desde el fondo, Nacional quedó horriblemente parado, la verdad, el pase del viruta fue magnífico y la definición del colo fue mejor todavía, ¿dónde estaba la defensa Nacional? Nadie sabe. La verdad que una defensa de Nacional es muy mal parada, pero Danubio hizo las cosas muy bien, un centro cruzado de Sarabia, que se quedó sin alternativas y dijo, yo la tiro larga a ver qué pasa. Y apareció solo Vera, que controla, que además espera el movimiento de Romero para quedar en posición habilitada y después la definición del colo ante la salida de chazo es de un delantero, no es de un jugador que juega de mediocampista marcador. Tremendo lo del colo Romero para picársela a chazo, para poner el gol de Danubio, que en 9 minutos está ganando en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Aguantame ya, ni tremenda pelota de Boca Negra, se entra al medio, está Martínez, ¡gooool! ¡Gol! 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 Gol de Nacional, gol del Tricolor, gol de Federico Martínez. Apareció Daniel Bocampauer Negra, con tremendo cambio de frente al sector izquierdo para Baez, que trepó, sirvió un centro brutal, el número 6, Tricolor, y Federico Martínez anticipó a Ferreira, definió de puntín, desvió, más que impactó. Y eso descolocó a Aguay Cochea y Nacional, empata el partido en casi 40 del primer tiempo, Nacional y Danubio, empata en 1-1 en el Gran Parque Central. Y Nacional tiene un lateral izquierdo que realmente está cumpliendo y con crece, ¿no? Porque el otro día hizo el gol, porque ya había asistido en algunos otros partidos para jugadas de gol de su compañero, y acá le marca el pase a Boca Negra, Boca Negra se la deja servidita para tirarla hacia el medio, y la mete al medio del área chica, Federico Martín entró de 9, y bueno, nada más que tocarla. La verdad, Nacional tiene dos laterales que intentan ir, a veces van y la meten bien, y cuando la meten bien, ahí pueden generar cosas. Un gol muy parecido a varios que ha hecho Nacional en esta temporada, con un zaguero central, en este caso, Boca Negra, en otras oportunidades fue por lenta, poniendo una pelota profunda para la terpada de un lateral, que llega suelto, que le gana bien la espalda a su marcador, y luego la mete al medio para que ingrese algún delantero. En este caso, Federico Martínez, que anticipa a Ferreira, que desvía la pelota y la manda a guardar para que el golse en un momento muy importante. Antes del cierre de la primera mitad, empate el partido en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Lateral que toma Danubio, cerca del banderín del córner, la tiene Ferreira, jugando para Gonzalo Bueno. Ahí se entró desde la banda, gol, papelito. Gol, 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 gol de Danubio, gol de la franja, gol de papelito Sebastián Fernández. Otra vez, la inexorable ley del ex. Apareció papelito, sacaron el lateral. Bueno, lo vio a Santiago Silva, que sirvió el centro para un papelito Fernández, que anticipó notablemente a Boca Negra y que definió cruzado. Inatajable para Salvador y Chazo. Esta sí que no la sacaba nadie. Danubio 2, Nacional 1, Sebastián Fernández, el gol danubiano. Increíble como Nacional, de nuevo, a través de un lateral del equipo rival, recibe un gol. La pelota la recibe bueno, papelito pica dentro del área. Viene la pelota jugada. La verdad, anticipó notable a Boca Negra. Pero cómo puede llegar tan solo a definir. Nacional, que había armado todo para seguir de largo, ahora tiene que correr de atrás. Yo creo que el error de Nacional no está en la marca, en papelito Fernández que define notable. De hecho, está bastante asfixiado por Boca Negra y, sin embargo, papelito con ese olfato de gol, con esa noción de arco, la pone allá contra el palo derecho de Chazo, donde no puede llegar. Pero es todo antes donde nace la jugada de gol de Danubio. Notable bueno, notable Silva con el centro. Demasiada pasividad de Nacional a la hora de marcar después de un lateral. Y Danubio golpea nuevamente y está ganando en el parque. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. El equipo de Danubio lo va a hacer Ferreira, no tiene apuro. El equipo de Sanalegui que está cada vez más cerca de llevarse los tres puntos. Ferreira que pone para Sebastián Fernández. La aguanta papelito ante la marca de Daniel Boca Negra. Juega Fernández atrás con Ferreira. Flipa mediante, se la queda Danubio. La lucha nacional va con todo. Ahora el cuerpo a cuerpo y ganó el hombre de Danubio. Soltando para Lewis. Ahí viene Kevin Silva habilitado. Hichazo, rebote, gol. Offside. Gol de Millán, pero offside. Permítame verla de nuevo, eh. No, no, estoy totalmente, te levanté la mano yo en el momento. Sí, 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 sí. Para mí es terrible offside. Vamos a ver. Tiene toda la pinta. Pero quiero verla otra vez. No creo que sea tan grande como parece. 92 de 96, espera reiteración. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, número uno del mundo. No es offside, te dije. No, 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 pará, pará. No es offside acá, pero acá, acá. No es offside, te dije. Va a ser gol. No es offside, te dije. Déjete verla de nuevo. Grite luego, va a ser gol de Danubio. Me queda la duda aquí en la puja. ¿Offside? No, 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 no. Están esperando. Están esperando, están esperando, están esperando. Están esperando estos gols de Danubio, señores. Gol de Danubio, señores. No voy a gritar porque ya está. Me mataron el fútbol. Mataron el fútbol con esto. No, no mataron el fútbol. La duda que me queda es... El Línea levantó la bandera. Mataron el ator. Y, pará, el Línea levanta la bandera. Sin bar, anulado. Con bar, el gol. Y va a ser gol. No mataron el fútbol. Mataron al ator. Creo que es Millán el que llega a empujarla. Sí, Millán, Millán, Millán. No sé si es el otro hombre de Danubio que también estaba ahí, el que termina impulsándola. Pero va a ser gol de Danubio que liquida el partido. Lo van a convalidar en instantes. Esto es gol, ¿eh? Va a ser gol de Danubio. Las eliminatorias se juegan en Supermatch. Gana Argentina 1-50. Empate 3-50. Gana Uruguay 5-30. Confía en tu instinto. En Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. Están trazando líneas en el bar, pero va a ser gol de Danubio. Gol. 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 De Danubio. Gol de La Franja que lo va a ganar en el parque. Gol de Juan Andrés Millán. Buen pase de Lewis. Para Gonzalo Bueno que ha habilitado por Boca Negra. Manda el envío que ataja Hichazo. Y en el rebote aparece Millán. Que atropelló y le ganó el propio Boca Negra. Define Millán para el gol danubiano. Lo va a ganar el equipo de Saraleng en el parque central. Danubio 3. Nacional 1. Y ahí ves que la palabra debacle se tiene que utilizar, ¿no? Ya lo de Nacional en defensa es debacle. Sí, estaba con mucha gente de Danubio en ataque. Nacional totalmente deshilachado con un hombre de menos. Habilita Boca Negra. La movió bien Danubio. Parecía que era offside pero el VAR intervino. Y Millán el mérito otra vez. Otro volante que pisa el área para convertir, para atropellar, para mandarla a guardar. Y para que Danubio abroche el triunfo en el parque central. Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Brutal lo de Danubio que se lo va a llevar aquí en el parque central. Voy contigo, Willy. Informa el supermatch el lado fácil del deporte. Y la última vez que Danubio le ganó a Nacional 3 a 1 como lo está haciendo ahora. Te lo conté hace un ratito. Fue en el clausulo 2002 con aquellos dos goles de Diego Perrone, de Marcelo Sossi y de Rubén de Silva. Increíblemente en este último torneo corto del año, Nacional tiene más goles en contra que a favor. ¡No! Tres y a catorce. ¡Fue!